Bueno, bueno, entonces a ver, terminemos entonces esta parte, ahora tenemos tres polinomios, pero es la misma metodología, primero, a ver, tomamos x cuadrada más 2x y factorizamos, en este caso hay un factor común que es x, que multiplica a x más 2, muy bien, es para el siguiente, tenemos x al cubo, menos 2x al cuadrado, también se factoriza con un término común que en este caso es x al cuadrado, que multiplica a x, menos 2, y por último, tenemos x al cuadrado, x al cuadrado menos 4, ok, es una diferencia de cuadrados, esto se factoriza como x, menos 2, por x, más 2, muy bien, y entonces, ¿cómo se construye el mínimo común múltiplo de todos de estos tres? Muy bien, primero comencemos con los factores que son puro polinomio, perdón, puro monomio, x, x al cuadrado, entonces vamos a tomar el que es la x más grande, luego aparece x más 2, y aparece x menos 2, ok, y esto lo podemos dejar así, como les decía, este es, sobre todo la idea es que esto sirva como base para poder resolver la simplificación de fracciones, y es más sencillo si dejamos las fracciones de esta manera, sobre todo los denominadores, muy bien, veamos un último ejemplo, ok, ahora tenemos 8n al cuadrado menos 10n menos 3, ok, comencemos factorizando este primer trinomio, 8n al cuadrado menos 10n menos 3, ¿cómo se factoriza esto? Bueno, pues aquí multiplicamos 8 por menos 3, nos da menos 24, menos 24, por lo tanto yo necesito dos números que multiplicados me den menos 24, y que sumados y restados me den menos 10, ¿cómo los podemos visualizar rápidamente si sacamos los factores primos de 24? ok, vamos a ayudarnos entonces con la descomposición de factores primos de 24, ok, y hacemos un pequeño juego, de tal forma que aquí, perdón, aquí es 3, ok, por ejemplo, si combino estos dos, estos dos y dos me da 4, aquí tengo 6, 4 y 6, sumados y restados si me dan el 10, entonces ahí, ahí están, lo que hacemos es 8n al cuadrado, y aquí vamos a tener 4n, 2 por 3 me da 6, vamos a tener 6n, ok, menos 3, a ver, los signos tienen que estar de tal forma, que sumados y restados me den menos 10, ok, aquí la cuestión es que, si los pongo menos y menos, si me dan, me dan efectivamente menos 10, pero lo que necesitaba ya que sumamos multiplicados me den menos 24, ok, entonces esta combinación no funciona, vamos a buscar otra, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo estos? si tomo estos 3, que me queda 8, y aquí me queda 3, pero son así y restados me dan 11, y si tomara estos 3 y el 2, aquí tengo 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 3 me da 6, perdón, aquí me da 12, me da 12 y 2, pues si me dan 24 sumados y restados, y me dan 10, entonces aquí está la combinación que estaba buscando, entonces tiene que ser con 2, y con 12, ok, para que estos en la reducción me den menos 10, este tiene que ser positivo, y ahora sí, 2 por menos 12, si me da menos 24, muy bien, entonces, aquí ahora lo que sigue es factorizar por agrupación, es decir, voy a tomar de 2 en 2, tomo estos primeros 2, y su factor común notamos que es el 2n, y multiplica a 4n más 2, necesito 4n más n, a ver, 8n cuadrada entre 2n es 4n, y 2n entre 2n es 1, ok, y aquí el factor común pues es menos 3, que multiplica a 4n más 1, por lo tanto, ¿qué nos quedó aquí al final? nos quedó como factor común, es el 4n más 1, que multiplica a 2n menos 3, muy bien, aquí están los factores de este primer trinomio, vayamos con los factores de 20n cuadrada, más 13n, más 2, ok, ¿qué hacemos? multiplicamos el 20 por el 2, nos da 40, y necesito dos números que multiplicados me den 40 positivo, y 13, bueno, ¿cómo los puedo obtener? pues sacando del 40, sus factores primos, entonces tengo mitad 20, mitad 10, mitad 5, ya ves, es cuestión de jugar, notamos que si yo tomo estos primeros, este 2 por 2 por 2, me da 8, 8 por 5, me da efectivamente el 40, y sumando y restos me pueden dar el 3, entonces lo vamos a escribir así, 20n al cuadrado, más 8n, ok, 5n, más 2, ok, aquí me adelanté, pero, tiene que ser 8n positivo, y 5n positivo, ¿para qué? para que sumados y restos me den 13, muy bien, y nuevamente, factorizo por agrupación, tomo entonces de 2 en 2, de estos 2, su factor común, será 4n, que multiplica 5n, más 2, y de estos 2, pues si tienen un factor común, que es el 1, que nos escribe, entonces agrupo como 5n, más 2, por lo tanto, aquí 5n, más 2, es un factor común, me queda 5n, más 2, que multiplica a 4n, más 1, muy bien, y el último factor, pues es 10n cuadrada, menos 11n, menos 6, ok, vamos a hacerlo, tenemos un poco de espacio aquí, sí, entonces, 10n cuadrada, menos 11n, menos 6, ok, 10 por menos 6, me da menos 60, necesito dos nudos, que multiplicados, me den menos 60, que sumados y restados, me den menos 11, ok, entonces también del 60, sacamos sus, descomposición de factores primos, mitad, 30, mitad, 15, tercera, 5, quinta, 1, muy bien, aquí que pasa, si tomo, por ejemplo, 2 por 2, me da 4, y 3 por 5, me da 15, 4 y 15, efectivamente, me pueden dar el 11, entonces, escribimos, 10n cuadrada, 4n, 15n, y menos 6, y aquí, para que esto me dé, menos 11, tengo que escribir, menos 4n, más 15n, no, va al revés, va al revés, perdón, entonces, este es, 4n, menos 15n, y factorizamos otra vez, por agrupación, el común denominador, factor, de 10n al cuadrado, más 4n, pues es, 2 por n, que multiplica, a 5n, más 2, y de menos 15n, menos 6, pues es, menos 3, que multiplica, 5n, menos 2, ok, entonces, el común, aquí entonces, el común factor, es 5n, menos 2, que multiplica, a 2n, menos 3, muy bien, ahora, recordemos, que lo que queríamos, era construir, el MCM, de todos, de esos 3 trinomios, ok, entonces, lo vamos a construir, con 4n, más 1, por 2n, menos 3, ok, por 5n, más 2, que también aparece aquí, y están a la potencia 1, luego 4n, más 1, que ya aparece, y 2n, menos 3, muy bien, espero les haya sido, de utilidad, compartan este video, con alguien, que le pueda servir, suscríbanse al canal, voy a seguir haciendo, más ejercicios, y acepto sugerencias, sigan nuestra página, de Facebook, nuestro blog, les agradezco mucho, su atención, y opa, y Gracias.